¿Soy yo o ese ruidito cada vez va a peor? Nunca había sonado así hasta que apareció ese nuevo alien. Tiene nombre. Es Gax. Está claro que es una alarma, ¿verdad? Es posible. Quizá es lo que atrajo hasta Gax a esos otros aliens. Tal vez estaban buscándolo. No entiendo qué intentáis arreglar. Aparte de un pitidito, lo de pasar de alien a alien es genial. Y tengo un nuevo alien superpoderoso. Ben, creo que el asunto es un poco más complicado que eso, pero lo arreglaremos todos juntos. ¡Ay, Phil! ¿Qué es esa cosa? Es un aparato que registra las fluctuaciones energéticas de tus cambios de alien. ¡Basta ya! Se trata de mi reloj y de mis aliens. Sé cuando está estropeado. Y os digo que no le pasa nada. Me voy a probar mis poderes nuevos yo solito. ¡Ben! No. Es mejor que se vaya y utilice el reloj todo lo que quiera. Así obtendremos muchos más datos. ¡Adelante, Gax! ¡Súper fuerza! ¡Súper boltereta! ¡Sí! ¡Dispara! ¡Y anota! ¿Qué hay mejor que achicharrar un árbol? ¡Achicharrar tres árboles! ¡Toma ya! No puedo creer que ese Phil quiera arreglar el reloj. En todo caso, lo ha empeorado. Quiero transformarme en Gax. Si pudiera quitar este cacharro del reloj... Creo que lo mejor será utilizar la artillería pesada. ¡Venga, vamos! Quiero centrarme en Gax. ¿Eh? ¿Qué? ¡Mira lo que me has obligado a hacer, Phil. Bueno, por lo menos ahora podré salir rodando. ¡Fuego! ¡Esto no es nada agradable! ¡Au! 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 ¡No me... Siento muy bien! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Kotío! Tranqui, ven, que tú puedes. No hay desastre que no puedas arreglar. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡BANCHAN! 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 ¡BANCHAN!